Muy, muy preocupados deberíamos estar todos, por lo menos en Sudamérica, con la noticia de la firma de un memorándum de entendimiento entre Bolivia y la República Islámica de Irán para cooperar en materia de seguridad y defensa. Es un paso más en una relación que se vuelve cada vez más estrecha entre el gobierno que hoy preside, Luis Arce, pero una relación que comenzó ya en los tiempos devorales y el gobierno del régimen iraní, del régimen de los ayatolas, que como sabemos es especialmente delicado que la cooperación ya no sea en materia humanitaria, en materia energética, sino en materia militar, en materia de defensa. Y es justamente el momento en el cual firmaban el acuerdo durante una gira que estuvo haciendo el ministro de defensa boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, donde estuvo reunido, como lo ves ahí en la imagen, con el general de brigada Mohamed Reza Ashtiani, que es el ministro de defensa iraní. Vamos a ver ahí justamente las imágenes que fueron difundidas por la propia televisión persa, mostrando esta visita de alto nivel, que entre otras cosas plantea lo acordado, justamente que haya cooperación en materia de control fronterizo. Bolivia dice que quiere la ayuda de Irán para controlar la frontera, para combatir el narcotráfico. Del lado iraní el planteo es que justamente se quieren acercar lo más posible a Sudamérica. Dice que los países latinoamericanos, dijo justamente Ashtiani en su discurso, tienen una importancia especial en la política exterior y defensa de Irán debido a la relevancia de la región sudamericana, que es muy sensible. O sea, muy claro, ¿no? Por un lado Bolivia diciendo que queremos la ayuda iraní, que Irán se meta en el control de las fronteras, que se meta en el control del narcotráfico. E Irán diciendo, para nosotros acá es muy importante tener presencia en toda América Latina, tener presencia en Sudamérica. Claro que es una región crítica. 1994, la voladura de la AME. 1992, la voladura de la sede de la Embajada de Israel. Dos atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Ambos, donde todas las evidencias por las propias investigaciones judiciales argentinas, por los propios aportes que hicieron fuentes de inteligencia de distintos países, apuntan a atentados planificados por la Guardia Revolucionaria iraní. Cuerpo Armado, justamente, que responde a la Ayatollah Ali Hamenei. Estamos hablando también de atentados que tienen, por ejemplo, circulares rojas contra varios miembros de la Guardia Revolucionaria, que hoy son miembros del gobierno. Mohen Rezay, por ejemplo, está hoy a cargo del área económica del gobierno que preside, Ebrahim Raisi, con un pedido de captura de Interpol por parte de la justicia argentina, por haber participado en ese momento en la planificación del atentado. Lo mismo con el señor Bajidi, que es actualmente el ministro del Interior del gobierno de Raisi, también con una circular roja, con un pedido de captura de Interpol por su participación en el atentado. Es decir, estamos hablando de un gobierno que tiene entre sus funcionarios, entre sus altas filas, a gente acusada abiertamente por terrorismo. Por eso es tan inquietante que en un país que es socio casi del Mercosur, falta que Brasil le dé el acuerdo para que sea miembro pleno del Mercosur, que comparte frontera con Argentina, que se supone que es un país hermano de Argentina, le dé este ingreso casi restricto a Irán en un tema tan sensible. Por eso el repudio ha sido generalizado. Por ejemplo, la DAIA, que es el organismo que nuclea en Argentina a las principales organizaciones inmutuales israelitas, planteaba esto, ¿no? Alerta de la DAIA sobre posible terrorismo en la región. La DAIA, entidad representativa de la comunidad judía argentina, alerta sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de la región, tras haberse conocido el convenio de defensa firmado por Bolivia con Irán, país vinculado a la agrupación terrorista Hezbollah responsable del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, DAIA, que causó 85 muertos y más de 300 heridos. La DAIA exhorta al gobierno argentino a condenar este acuerdo y exigir al de Bolivia que reconsidere su decisión tras haberse producido dos feroces ataques terroristas en el país en 1992 y 1994. Bueno, por ahora, por ahora, el gobierno, la Cancillería Argentina no se han expedido. Silencio absoluto. Para tratar de entender a ver qué hay detrás justamente de esta decisión que toma Bolivia. Estamos en comunicación con Marcelo Pedraza, que es diputado por el Partido Comunidad Ciudadana, hoy en la oposición al gobierno de Arce. Diputado, ¿cómo le va? Los saludo acá Darío Mirraje. Buenos días, Darío. Un saludo a todos los que siguen su programa. Un abrazo grande a quienes están en la Argentina también. Darío, lo primero que tiene que quedar claro para la población y la comunidad internacional es que es un acuerdo espurio. Este acuerdo tiene que ser refrendado por la Asamblea Legislativa. Si no es refrendado por la Asamblea Legislativa, no va a producir efectos jurídicos en nuestro país. La Constitución señala de forma clara que el tema de la seguridad nacional es una atribución del Congreso Nacional Boliviano y no es indelegable. Exactamente por eso es que yo pongo la connotación de espurio. Primer elemento. Segundo elemento. La Constitución Política del Estado Boliviano manda a que Bolivia es un país pacifista. ¿Cuál es la necesidad en este grave error político internacional del gobierno boliviano de tener acuerdos con países que están cuestionados por la comunidad internacional, por las formas de gobierno que ejercen en sus países y sobre todo su agenda internacional que está alineada a estos países que están demostrando que se quieren convertir en el caso boliviano de un gobierno ya dictatorial, un gobierno autócrata? Lamentable lo que se ha hecho y peor aún, haber escondido a los bolivianos los alcances de este acuerdo y haber tenido que enterarse, no por los medios y los conductos regulares en Bolivia, sino más bien por declaraciones de prensa allá en Irán. Ahora, diputado, usted decía, bueno, para que sea legal esto debe pasar por la Asamblea Plurinacional. Ahora, acabamos de tener muy, muy recientemente un ejemplo del dudoso respeto que hace el gobierno de la Asamblea Plurinacional. Digo, recordemos lo que pasó con el ministro Eduardo del Castillo, que fue censurado y destituido por la Asamblea y, sin embargo, fue ratificado en el cargo por el presidente. Digo, ¿no le parece que es perfectamente posible que, aunque no pase por la Asamblea, el gobierno haga que este acuerdo se cumpla y se ejecute de hecho? Nosotros hemos pedido el día de hoy ya la información oficial a los conductos, tanto en Cancillería como en el Ministerio de Defensa, el convenio en marco, cuáles son las cláusulas y cuáles son los objetos principales de aquel. Evidentemente hay una posición de no respetar la institucionalidad democrática, justamente de estos países que son autócratas. En el caso boliviano, un país que está gobernando por más de 15 años por una organización política que no respeta la institucionalidad, y claro, ahora hace un acuerdo con un país que está ahora también en una posición teocrática donde no se respetan los derechos humanos. Más allá del tema netamente formal, que es necesario, la oposición tiene la obligación de investigar los alcances de este acuerdo y además exhibirlo a la población para que se tome una decisión realmente que beneficie al país, porque no solamente te pone en una situación compleja a la región, sino inclusive ahuyenta la propia inversión que necesita Bolivia para salir de una crisis financiera y económica que tenemos los bolivianos. ¿Quién quiere invertir o trabajar en un país donde no respetan la institucionalidad y cuando se trata de acuerdos se tiene con países cuestionados a nivel internacional? Es lamentable la política, y aquí hay un responsable, el presidente, no el ministro, porque también la Constitución señala que quien dirige la política internacional es el presidente del Estado, entonces él también tendrá que dar explicaciones a la comunidad boliviana. Diputado, ¿está claro qué es lo que persigue Irán con esto? Digo, ganar influencia geopolítica, tener cada vez más presencia en una región que es crítica, entre otras cosas, porque no deja de ser lo que durante muchísimos años Estados Unidos consideró su patrio trasero, con lo cual acá Irán está pensando en esa disputa geopolítica. Ahora, desde la perspectiva del gobierno boliviano, ¿qué cree que buscan con esta relación? Insisto, una relación que ya lleva mucho tiempo, este es un capítulo más, una relación que se remonta a los inicios incluso del gobierno del MAS. Yo creo que tienen esa necesidad de firmar acuerdos con quienes tienen sus mismos regímenes. Tienen y comulgan el tema dictatorial, la falta de libertad en los derechos humanos de las personas. Yo creo que esto está dentro de una agenda de un bloque internacional que tiene como característica principal la desobediencia a los derechos humanos y la construcción de estados autocráticos. Entonces, a partir de ahí, se nota que el gobierno de Luis Arce no ha reconducido su política internacional y más bien está afianzando todo lo que se ha venido criticando, sobre todo estos acercamientos que no le hacen bien a la región. En Sudamérica tenemos diferencias entre países, pero no necesariamente deberíamos incorporar a nuestras agendas políticas y a nuestras relaciones binacionales países que le han hecho daño a la comunidad internacional y que pueden generar graves situaciones de seguridad entre países hermanos. Diputado, le hago una última pregunta, desviándome ya un poquito puntualmente de este tema, y es cómo ve la evolución de la situación política boliviana en los próximos meses con la tensión creciente que hay entre el gobierno y la oposición al interior del propio gobierno, entre la facción que responde a Arce y la facción que responde a Morales, porque la sensación es que está yendo Bolivia a un camino de crispación y de tensión creciente. Sí, es evidente, hay una situación compleja en el país, pero lo que se tiene que comprender a cabalidad como oposición, además, que es un llamado que lo venimos haciendo hace tiempo, es que si vamos a entrar a una elección, vamos a disputarle el poder y participar. Esa es la pregunta. ¿Qué queremos hacer? ¿Ganar diputaciones, senadurías, o realmente, como oposición, ganar una elección en 2025? Lo que sí les puedo decir es que ahora, en esta coyuntura, hay una pelea interna entre el movimiento al socialismo, por espacios de poder, por tener una candidatura en una de las dos fracciones, sea de Luis Arce o de Evo Morales, pero yo, como opositor, dudo mucho que el movimiento al socialismo en 2025 vayan separados. Entonces, la reflexión está en qué rol y qué papel va a jugar la oposición en este momento crítico para el país, porque en 2025 se pueden definir muchas situaciones, no solamente para los bolivianos, sino también para nuestras relaciones internacionales y su afectación que tiene al ser Bolivia un país que tiene fronteras con varios países hermanos de la región. Marcelo Pedraza, muchísimas gracias por este tiempo con niños. No, para mí siempre un gusto que tengan una excelente jornada.